La empresa de acueducto y alcantarillado de Granma desarrolla una jornada interactiva de acercamiento al comercio electrónico con la venta de diferentes servicios mediante la compra por la tienda en zona, espacio que prioriza la limpieza de fosas a los clientes solicitados. Esta vez se beneficiaron los usuarios de la oficina comercial de la unidad ubicada en el reparto El Valle del municipio de Bayama con la particularidad de recibir la asistencia de forma inmediata. Le facilita al cliente no tener que acceder directamente a las oficinas comerciales a solicitar el servicio desde su casa, desde el centro de trabajo, desde cualquier lugar en el que se encuentre. Accede a la plataforma en zona, compra el servicio y en el término de 10 días la empresa le brinda el servicio. Estas son bondades de la era moderna a tono con la digitalización de la sociedad en favor de los compradores. Fui la primera cliente de comprar el servicio de limpieza en zona. Estoy agradecida porque vinieron rápido a limpiar la fosa. Mediante la plataforma en zona, el cliente puede comprar cerca de una decena de prestaciones. La empresa cuenta con una tienda virtual en la plataforma en zona, en la que brinda un total de ocho servicios, que son limpieza de fosas, se solicita el servicio de instalación de cometida hidráulica, de instalación de cometida sanitaria, aclarar aquí que esta solicitud es libre de costo para la población, se desarrolla el escombrío de fosa, la desobstrucción manual, la desobstrucción mecanizada, la limpieza, reparación y desobstrucción de cisterna y la asistencia técnica. La empresa de acueducto y alcantarillado de Granma moderniza la prestación de sus transacciones como parte del proceso de informatización social en favor de los interesados. Elena Lienz, en directo. Gracias. Gracias. Gracias.